En la jornada matutina, la Comisión Agroalimentaria supervisó uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de la nación, el grupo ASCUBA. Es que en medio de esta asamblea, o sin terminarse esta asamblea, tenemos una teleconferencia que la está dirigiendo el presidente del país para la zafra azucarera. Ustedes no pueden subestimar eso, hay que aprovechar eso, hay que trasladarle eso a los trabajadores azucareros. La dirección máxima del país está ocupándose de la zafra. ¿Qué se puede hacer en Guantanamo? ¿Cuánto más tenemos que hacer en Oriente? ¿Cuánto más tiene que hacer el centro? ¿Cuánto más tiene que hacer el occidente del país? Porque tenemos que hacerlo. Las principales dificultades que se presentan en la actual zafra fueron señaladas. La siembra y rendimientos de la caña, las roturas industriales y del transporte también estuvieron dentro de las deficiencias expuestas. Esos problemas de carácter organizativo y de gestión son los que no se les pueden sumar a las carencias materiales que hoy tenemos nosotros. Entonces hay cosas que cambiar. Las incidencias climáticas y la llegada tardía de algunos recursos son otras de las problemáticas que enfrenta la campaña 2019. La atención a los trabajadores y los aseguramientos para la zafra y la tarea diaria fueron temas recurrentes en los análisis. El primer pedido es, con esta zafra, hasta que el clima no lo permita. No se puede renunciar, no podemos estimular a ninguna provincia, ningún sector que ya no, deja esto, para la otra no, para la otra no, para esta, para esta, para seguir entonces para la otra. Esta determina e influye mucho en la otra. Los diputados coincidieron en que se debe de potenciar el sector que aún es importante para la economía del país. Evelik Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.